El propietario de la casa en la que residía, Damian, Diana, y que ayer fue lamentablemente noticia tras el incendio. Daniela se puso en contacto con nosotros porque nos dicen, también su tío está necesitando, Alberto, se llama Alberto, Alberto Benis, su tío está necesitando también ayuda. Hola Daniela. Hola Danilo. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. No, gracias a usted. Yo quería comentarle porque están nombrando a la familia de las chicas, pero a él nadie lo nombra, él es el dueño de la casa y también perdió todo. Contame, ¿él vivía en ese mismo lugar? Él vivía en la casa de adelante, sí. Que es la que se prende fuego. Sí. ¿Él estaba en el momento del incendio, Daniela? No, tengo entendido que andaba haciéndonos trámites por lo de la otra chica, para el alquiler, no sé, no sé qué es lo que andaba haciendo, pero andaba haciéndonos trámites. ¿Y él concurre a la casa? ¿Le informan? ¿Cómo fue? Sí, no sé cómo se enteró, andaba por el centro él, que se estaba incendiando la casa de él y bueno, él llegó, cuando llegó ya estaban los bomberos, estaban todos ya. ¿No había nada para hacer, Daniela? Y no, solamente mirar que apaguen el fuego, nada más. Qué barato. Se apagaba de un lado, se prendía del otro. Yo muy bien, no sé, porque... ¿Vos no fuiste hasta el lugar? Yo fui, pero ya cuando llegué estaba casi todo controlado, el que estaba era mi marido. Ajá. Y salió a trabajar, o sea, mi mamá la avisó y bueno, cuando él se enteró se fue enseguida para allá, salió a trabajar y se fue. Qué barato. Y mucho no se podía hacer tampoco, solamente tratar de apagar. Daniela, ¿qué es lo que él está necesitando en este momento? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que has podido hablar con él? No, él lo único que hace es lamentarse por todo lo que perdió, pobre. Porque tenía muchas cosas ahí, bueno, tenía cosas para arreglar la casa, incluso ahí arriba donde se incendió todo, él tenía para arreglar la casa. Y se lamenta por eso, porque tenía muchas cosas para trabajar ahí en la casa, más que nada. ¿A qué se dedica tu tío? Él trabaja en el campo, estrellando. Justo hoy encima tenía que empezar a trabajar, lo llamó justo el patrón. Él lo que ahora necesita, bueno, va a necesitar después para cuando él se acomode, que pueda, él está en mi casa ahora porque no tiene dónde vivir. Pero después va a necesitar para la casa, para poder, lo diario, ¿viste? Ahora lo que más necesita es una cama porque en mi casa yo no tengo cama. Tengo una sola chiquita que le puedo ofrecer y bueno, está quedándose él con la señora. Lo que más necesita es una cama. Una cama. Porque él está con problemas, tiene respiratorio, ¿viste? No puede tomar frío y eso es lo que me preocupa. Y vos momentáneamente, digamos, le vas a dar asilo allí en tu casa. Sí, sí, yo le dije que él no se preocupe por el lugar porque que se quede acá, hasta que él se acomode bien, que se quede acá. La vivienda tenía peligro de derrumbe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le dijeron que ahí no se pueden quedar porque está en peligro de derrumbe. Daniela, aquellos que nos estén escuchando y que puedan colaborar, ¿recordás también el talle, digo, sí, para la ropa de tu tío? Sí, el calzado, talle 42 y pantalón 48 más o menos. Y de camisa, no sé, más o menos, ¿cómo será? 42 creo, de camisa. ¿Y de calzado? 42. 42 también. Sí, ayer le trajeron, porque las chicas de lo que están juntando allá en Carrasco, le trajeron algo de ropa, así que por lo menos algo tiene. Pero lo que más me preocupa es que no tiene para los pies y no tiene dónde dormir. O sea, yo tengo un colchón de dos plazas y le trajeron a la municipalidad colchones de una plaza y estrazadas. Pero igual toma frío porque está durmiendo en el piso. A ver si alguien que tiene una cama, colchón y, por supuesto, ropa de cama, ¿a dónde lo pueden llevar, Daniela? Yo vivo en un barrio de Tobárez, en un pasillo. Ajá. Casa 5 bis. Cualquier cosa, mi número de teléfono. Vamos a hacer una cosa. Tu teléfono nosotros lo tenemos. Entonces, a todo aquel que quiera o tenga esto para poder colaborar con tu tío, le vamos a facilitar tu número. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Yo les agradecería que también lo puedan ayudar a él porque yo entiendo que las chicas tienen chico, todo, pero a él también le cuesta ahora remontar de nuevo. Totalmente. Te agradecemos mucho por haberte puesto en contacto con nosotros y repetimos. ropa y calzado, talle 42 y el calzado también número 42, ropa de cama, colchón, una cama. Aquellas personas que puedan ayudar a esta familia porque se llama Alberto, el dueño de la casa. Él ha perdido también todo porque fue la primera vivienda que se incendia y hoy está necesitando de la ayuda de todos. que se pongan en contacto con nosotros aquí en la radio que le vamos a facilitar el número de Daniela, que es a quienes ustedes acaban de escuchar. Daniela, gracias por ponerte en contacto. Bueno, muchas gracias, Danilo. Gracias, que tengas buenos días.